Una narrativa apasionada es lo que refleja en sus páginas el nuevo libro del escritor Paco Ignacio Taibo II, La gloria y el ensueño que forjó una patria, el cual aborda la época de la revolución liberal. Va a ser un libro de historia narrativa, que cuenta la historia de la revolución liberal que derrocó a Santana y enfrentó la guerra de reforma al imperio de los franceses. La historia narrativa porque pretende con el rigor máximo de la investigación de los hechos históricos contarla bien, que sea amena, accesible, apasionante, interesante. Y era un contrapunto continuamente, conforme iba escribiendo el libro, la imagen del pasado crecía más y se contrastaba de una manera más brutal con el presente. La intención de hacer una historia narrativa es ayudarnos a los mexicanos a recuperar un pasado que es nuestro, como memoria colectiva. Dividido en tres tomos, la realización de este trabajo consistió en una ardua investigación de aproximadamente 20 años y busca contar la historia de México de una manera más envolvente. Leí las memorias de prácticamente todos los personajes. Hay 1.200 fuentes o 1.300 usé para escribir este libro. ¿Qué tanto nos funcionan como reflejos? Yo creo que mucho. Y bueno, el libro lo dice en el lema, esos polvos provocarán tolvaneras, esas tolvaneras provocarán tormentas que hoy veremos. Este país está al borde del cambio y un cambio profundo que lleva mucho tiempo pidiendo. Espero que este libro se iba para motivar, ilustrar, volver más amena, más apasionante, más interesante, con más referencias, la vida de los mexicanos que van a cambiar este país. Los tomos restantes serán lanzados en los meses de julio y septiembre del presente año. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex Notimex Notimex